Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Lucerito, hija de Lucero y Mijares, sorprende con su debut en Instagram. Lucerito, la hija de Lucero y Mijares, hizo su debut en las redes sociales a sus 16 años de edad. La talentosa joven dio un paso más para estar conectada con sus admiradores y su mamá anunció que se abrió su primera cuenta de Instagram pública, donde se encuentra como Lucero Mijares oficial. Lucerito hizo su primera publicación en su perfil donde consiguió casi 18 mil seguidores en cuestión de tan solo horas. La primera publicación que hizo Lucerito fue una tierna fotografía de cuando era niña. Hola, bienvenidos, espero disfruten, los amo, escribió como descripción de la imagen que rápidamente se llenó de efusivos comentarios de cariño y bienvenida. Sabes que tienes nuestro apoyo en todo, ¿verdad? ¡Qué hermosa! ¡La quiero mucho! ¡Bienvenida! ¡Qué bonito que ya tengas este Instagram para compartir con nosotros, nosotras, todo el éxito para ti, bonita! ¡Qué hermosa! ¡Y canta como los dioses! ¡Tan talentosa como sus papás! ¡Felicidades! No puedo creerlo, te vi crecer como fan de tu mami y al verte ya realizada a punto de ser tan enorme como ella, me llena el corazón de nostalgia. ¡Que Dios te bendiga y guíe siempre! ¡Tienes a la mejor maestra a tu lado! Hasta ahora, la hija de Lucero y Manuel Mijares sigue a casi 20 personas, entre las cuales se encuentran sus famosos padres y personalidades como Odín Dupeirón, Chantal Andere, Carlos Rivera, David Bisbal, Grupo Pandora, Isabel Lascurain, Maitel Lascurain, Ricardo Arjona, Pablo Alborán, entre otros. En la descripción de su perfil, Lucerito compartió la información sobre sus tres sencillos titulados Vencer al amor, Miss Universo y Gloria a ti, los cuales están disponibles en todas las plataformas. Mediante sus historias de Instagram, Lucero se mostró muy emocionada por el debut de su hija en la plataforma. Adorados y adoradas, les tengo un notición, mi Lucero Mijares ya tiene Instagram público, dijo la cantante invitando a sus fans a seguir a su hija. Y es que a sus 16 años, Lucerito tiene una prometedora carrera en el mundo de la música, pues sus interpretaciones musicales se han llevado los aplausos. Fue en noviembre del año pasado cuando Lucero sorprendió a sus fans cantando con su hija Lucero Mijares, quien se robó todas las miradas. Madre e hija protagonizaron un gran momento que fue muy comentado en las redes sociales, pues muchos fans de los famosos cantantes esperan el lanzamiento profesional de Lucerito como cantante, ya que cuenta con una impresionante voz. Pues todo parece indicar que tenemos una nueva cantante. Ahora Lucerito se lanzó como Mia Rubí al lado de sus padres Eric y Andrea Legarreta, quien le dio su apoyo, así como Mijares y Lucero, a su hija Lucerito. ¿Y tú qué opinas del gran respaldo que les están dando a sus hijos estos famosos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!